Bueno amigos y esta vez les voy a enseñar un video de como darle un mantenimiento preventivo a su equipo porque mi computadora se daño del sistema operativo y aparte estaba fallando mucho en la conexión por así decirlo de los USB ya no las estaba detectando después de cierto tiempo de estar encendida y creo que se debe al sobrecalentamiento entonces les voy a enseñar como solventar esto, ok? Bueno amigos y aquí empezamos a desarmar lo que es la PC, ojo mi computadora no cuenta con la tapa del gabinete entonces está expuesta por lo cual le entra un poco más de polvo que a un CPU normal, ok? Primero quito lo que es el fan de la refrigeración que tiene, la ventilación perdón quitamos lo que es ese fan y muestro un poco la computadora como es que está ensamblada como pueden ver la tarjeta madre es muy muy pequeña aquí empiezo a desconectar lo que son los cables para que no me estorben tanto en específico los que son los de conexión SATA después de esto procedo a quitar lo que es el fan del CPU lo que es el disipador en específico, ok? aquí la pasta está seca, prácticamente está muy seca todavía aguanto un poco más pero debido a que tiene demasiado polvo como pueden ver no tiene una buena disipación de calor entonces de hecho pueden notar que tiene mucho pero exageradamente mucho polvo el equipo aquí utilizo lo que es, ojo esto no es agua, es un limpiador para pantallas la cual puedes utilizar ese limpiador para limpiar tu celular, tu pantalla, tu teclado algunos dispositivos no genera estática entonces por eso lo estoy ocupando yo para limpiar el gabinete y parte de adentro del gabinete pero ojo sin tocar ninguno de los componentes electrónicos como pueden ser, no sé, a lo mejor memoria RAM tarjeta gráfica o placa madre igual nada más limpio un poquito donde veo que no se alcanza a limpiar con el aire comprimido limpio un poco con el trapo y ya está ok? aquí sigo limpiando un poco que es lo que yo veo que está un poco más sucio seguido de esto procedo a quitar lo que es la tarjeta gráfica ¿por qué? porque la tarjeta gráfica al igual que la tarjeta madre trae un disipador el cual viene abajo del ventiladorcito que llegan a tener y estas se ensucian mucho, de hecho pueden notar igual el polvo que tenía a pesar de que es una gráfica muy pero extremadamente muy pequeña tiene una cantidad de polvo enorme, o sea cada que echaba un poco de aire comprimido seguía saliendo polvo ok? aquí retiro con cuidado lo que son los tornillos que sujetan el disipador por así llamarle, de la tarjeta para poder retirarlo y ver qué es lo que tiene ahí tiene un conector, ojo, yo lo estoy haciendo pero yo ya me había aterrizado a obviamente una toma de tierra física traigo una pulsera antiestática y ya me había aterrizado para no dañar a ninguno de los componentes ok? si no están aterrizados, si ustedes piensan hacerlo, procuren aterrizarse antes de tiempo para no dañar ninguno de los componentes, ahí en un inicio le había puesto demasiada pasta por lo cual decidió retirar un poco de la pasta ya que la verdad el procesador que tenía o el chip más bien que tiene es muy pequeño, entonces no requiere tanta pasta aquí simplemente limpio un poquito lo que es el headsinn o disipador como le quieran llamar y nuevamente coloco lo que son los tornillos antes de eso obviamente ya había conectado lo que era el disipador con la tarjeta ya que al inicio si se dieron cuenta venía conectada por un pequeño cable ok? aquí conecto lo que es ya la tarjeta ya está limpia y va a estar funcionando perfectamente yo creo por otros 4 o 5 meses hasta que tengamos que darle un mantenimiento si es que seguimos con la misma tarjeta ok? aquí vuelvo a colocar la gráfica en su lugar y procedo a seguir con lo que es la limpieza del equipo ok? vamos a esperar a que termine de armarla y bueno aquí no me había percatado de que todavía no había limpiado lo que era el procesador entonces decido limpiar el procesador y colocar lo que es su debida pasta térmica ok? aquí me cuesta un poco de trabajo ya que los empaques donde yo tengo la pasta térmica son empaques que son de una sola aplicación entonces cuesta un poquito de trabajo ahí como se pudieron dar cuenta coloqué en una X la pasta térmica porque es la forma más óptima de colocarla y bueno ya iba a colocar el disipador pero en ese momento me percaté de que estaba todavía muy sucio entonces decido desensamblarlo tanto lo que es el fan como la parte del headshing que es la parte metálica lo que disipa el calor estaban muy sucios entonces decido separarlos limpiar las dos piezas lo que es el ventilador la verdad fue bastante rápido y donde me di cuenta que había mucho pero exageradamente mucho polvo era en la parte metálica ahí venía demasiado demasiado polvo vean pueden observar cuánto polvo tenía y aparte ese es polvo se podría decir normal pero hay veces que ya se genera hasta como una telita de puro polvo ahí me costó algo de trabajo colocar nuevamente las dos piezas en su lugar entonces hice un corte porque me tardé demasiado o sea cuando digo demasiado son unos 5 minutos yo creo en colocarlo pero bueno una vez que coloco esto he decidido ya empezar a ensamblar el equipo aquí igual me tarde un poco ya que este disipador que tiene no es muy bueno y aparte de que no es muy bueno no es de tornillos es de grapas trae unas pequeñas grapitas con las cuales sujetas el disipador a la placa pero si se te dobló una de esas patitas que tiene o de las grapas ya no entra y ya no embona de la misma forma en la que originalmente salió por lo cual estuve ahí batallando bastante bastante no también no fue mucho tiempo obviamente porque ya sé cómo se coloca pero sí que causa bastante problema el colocarlo de hecho ahí estaba recibiendo ayuda de mi papá que llegó en ese momento a ver qué era lo que estaba haciendo y bueno ahí me ayudó un poco ya empecé a ver cómo era que estaba colocado y bueno repito me tardé algo pero a final de cuentas logré colocar la pieza en su debida posición ok aquí me estaba diciendo que todavía siguió un poco sucio y bueno decido limpiar las zonas que todavía se veían un poco sucias ok aquí ya nada más por último me faltaba limpiar el ventilador o el fan yo casi siempre le llamo fan porque vaya así es el nombre como viene de Estados Unidos pero bueno el ventilador decido limpiarlo que de hecho fue el primero que quitamos en un inicio igual estaba bastante bastante sucio igual ya que esta es una parte plástica la puedo limpiar con lo que viene siendo el limpia pantallas que repito no genera estática y no daña los componentes pero no porque no los vaya a llegar a dañar quiere decir que se los podemos echar a componentes electrónicos ok para eso puedes limpiarlo con alcohol para una mayor seguridad aparte de que los limpia muy bien este líquido los deja brillositos entonces eso me gusta bastante y por eso lo ocupo bastante para limpiar las cosas plásticas aquí termino de limpiarlo y vamos a colocarlo me doy cuenta de que estaba un poco sucio de los costados que de ahí no me había dado cuenta entonces decido darle una pequeña limpiadita rápido y bueno después de eso coloco obviamente el dispositivo en su en su posición original ahí igual me estaba costando algo de trabajo porque como que no entraban los tornillos pero bueno seguido de esto colocamos los tornillos y queda el equipo prácticamente ya listo si se dan cuenta está un poquito dañado de el CPU o sea el gabinete como tal pero vaya lo compré el equipo de uso originalmente así me lo dieron entonces pues bueno no había más que hacerle ahí coloco lo que son los cables SATA nada más y es todo por el momento vamos a ver qué es lo que prosigue bueno amigos en este punto voy a realizar lo que es la instalación del sistema operativo aquí simplemente coloco lo que es el idioma en el que deseo que se instale el sistema vamos a proseguir con lo que es siguiente siguiente prácticamente aquí le colocamos que no tenemos actualmente una clave colocamos el sistema operativo del cual yo quiero que es el Windows 10 Pro y bueno aquí yo había dejado una partición de 200 GB con información que quería guardar pero el disco no me permitía hacer la instalación no me estaba permitiendo porque tenía una partición extra entonces tuve un pequeño problemita ahí y bueno ahorita lo resolvemos bueno amigos aquí por suerte yo contaba con otro disco con un sistema operativo Windows 7 no quería dejarle este disco porque este disco estaba dañado tenía el 40% aproximadamente de vida entonces si yo dejaba ahí mi sistema operativo y cualquier otra cosilla probablemente en algún punto se me hubiera dañado el disco y hubiera perdido todo entonces este disco simplemente lo ocupo para respaldar algunas cosas y ya está ok aquí lo que estoy haciendo es pasar la información de mi disco duro que quiero en el cual yo quiero tener mi sistema operativo estoy pasando esta información a este disco y estoy pasando información vital por así decirlo como lo que son las imágenes y algunos videos a mi memoria USB para poder respaldarlo inmediatamente en el otro sistema operativo bueno amigos en este punto de que el equipo ya se apagó yo me agaché y coloqué lo que es el disco el disco duro perdón en donde quiero que se instale mi sistema operativo aquí me di cuenta que la pantalla estaba un poco sucia entonces decidí limpiarla y volvemos a hacer el mismo procedimiento de instalación del sistema le damos en que no contamos con una licencia y que quiero el Windows 10 Pro ok aquí simplemente le doy aceptar y una instalación personalizada limpiamos el disco totalmente y hacemos lo que es una verificación de que la partición está en GPT ok esto es muy importante ver que el disco está con una partición en GPT que después de eso pues simplemente procedo a hacer lo que es la instalación y de aquí nada más nos queda esperar hasta que el sistema operativo se termine de instalar y con esto prácticamente el equipo ya queda listo y funcionando sin ningún tipo de problemas ok aquí como podemos observar el sistema operativo ya terminó de cargar simplemente está preparando el dispositivo y cargando algunos drivers por defecto en el equipo y igualmente como les digo ya nada más queda hacer lo que es la última configuración aquí les voy a dar unos tips de cuando ustedes lleguen a instalar el sistema operativo de Windows o lleguen a comprar un equipo y venga de fábrica y tengan que realizar esta configuración porque cuando hacen la instalación de Windows en las versiones en cualquier versión pero en las más actuales Windows prácticamente te roba mucha información ok te pide información muy vital muy muy vital y privada como saber tu ubicación reconocimiento de la voz directamente del micrófono o sea ni siquiera necesitas darle tú la autorización ¿por qué? porque desde un inicio ya le diste esa autorización también repito quiere saber tu información quiere guardar información tuya para poder darte mejores publicaciones sobre spam en referente a publicidad ok aparte de esto te pide algunas otras cosas que la verdad en este punto en este punto elegir la privacidad del dispositivo yo les recomiendo desactivar todo ok